¡Suscríbete! Vale, esta es otra salida. Sí, tiene dos salidas. Exploración nocturna, todavía es de noche. Durante la noche, la ciudad se llena de infectados. Para mantenerse a salvo, muévete principalmente por las azoteas. Cuando estés en la calle, evita los aulladores. A cualquier precio. Si te ven, alertarán a los demás infectados y dará comienzo a una persecución. Si te ves envuelto en una persecución, busca escondite en los tejados o resguárdate dentro de luces ultravioletas. No dejes los tejados, porque si te ven los aulladores... Lo sé. No tengo el más mínimo interés en vérmelas con ellos. ¿Curar? Ah, mira. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? ¿Quién? Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué me dice que salte? Mi primera muerte. Por caída. No dejes los tejados, porque si te ven los aulladores... Lo sé. No tengo el más mínimo interés en vérmelas con ellos. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? A ver, ¿esto qué significa? Porque hasta allí no llega. Ah, ahí. No lo había visto. Vale, sí tengo que ir hasta aquí. Ah, mira. Por fin. Mapa. Metro, comerciante, granja de calabazas. Andá, mira. Son de nivel 2, por eso no se muere a la primera. Espabila, Aiden. Tenemos que completar la incursión al hospital durante la noche. Esto estará lleno de infectados por la mañana. Son de nivel 2, por eso no se muere a la mañana. Ahora dan toda la vuelta. A ver, debería colocar... Ahí. Ahora. No me dan puntos. No me dan puntos por darle. Por golpear, no me dan. Por matarlos. Ah, sí, ahí sí. Pero no me dan muchos, ¿eh? No me dan las cosas. No me danos. No me danos. No me danos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí hay algunos más! Pero bueno, aquí hay cosas Chatarra Papiel Resina Estoy en la entrada principal Te he marcado una entrada segura Te espero en el vestíbulo Esta otra manera de entrar O la única ¿Por dónde va? No sé qué hay ahí Si... No, estoy abandonando la zona Vale, pues nada Es que no me dejan Se supone que es un mundo abierto Pero no me dejan Morderme Entonces en teoría No se puede entrar por aquí, ¿no? ¿Eso qué? Un ahullador ¿Y los ahulladores se les puede matar por la espalda? ¿Librarse de ellos? Si me pillas salgo corriendo Ah, no puedo No me dejan hacer nada Hey, por aquí Un gran edificio, ¿verdad? El S.A.I. tomó varios como este Para la investigación de medicamentos Cuando todo se fue a la mierda Utilizaron voluntarios para la investigación Les pagaban muchísimo dinero ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda Ya casi estamos No tenemos mucho tiempo No te alejes de mí La puerta está cerrada ¿Sabes abrir cerraduras? Claro Gira la llave ¿Quién es llave? Hakon He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale Solo preguntaba Creo que todo el instrumental que necesitas Estará en esta sala, maestro Encontré chatarra Sirve para hacer ganzúas Vale Tengo un nuevo diseño Ganzúas Creación Y vamos a crear por ejemplo Diez ganzúas Buen trabajo Sí, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? O no es igual A ver Sí, es igual Y girando hasta que encuentre El lugar correcto Ya está No me tomabas el pelo Sabes lo que haces No me queda otra Me vi obligado a aprender El marcador este que hay en el mapa Este punto de ruta Ah, es el que yo he puesto Seguramente lo puse antes sin querer ¿Qué coño? Vale, ¿por dónde ha ido? Ah, por arriba Ah, por arriba Ahora... Joder. ¿Una ayudita? Venga. Eso no servirá de nada. Joder. Vamos. Por aquí. Zona oscura delante. Silencio. Haydi, vamos. Haydi, va, haydi. Haydi. Mio. Haydi. ¿Dónde estás? Mala idea, Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar y dame la mano. ¿Y están las manos ahí dibujadas, no? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. He estado en un sitio como este, pero como este o este mismo sitio. He estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del S.A.I.? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Aquí había un tipo llamado Waltz. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. Estos son los cristales que hemos visto a veces. De los que tanto hablan. No lo sé si se crecen aquí. No lo sé si crecen aquí. Así que sí que sirve agacharse. Es demasiado estar jodido. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. Los sentidos de los mordedores durmientes son bastante ilimitados. Pasa de largo manteniendo la distancia. Pero son de nivel 1. Tampoco son nada del otro mundo. No lo sé si crecen aquí. No, no, no. ¿Qué pasa? Productos químicos, chungos. Cuando perdió control del virus, el SAI empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, ¿eh? ¿Cómo llegó esa bolsa? Esa bolsa estaba... Ah, estaba en el otro lado, vale. Genial. Los he despertado. Pigmentos. Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Viledor, con murallas aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. No es esto. No es esto. No es esto. No es esto. Okay. Muy bien. Cuidado. Es inestable. Vamos. ¡Oh, mierda! Con cuidado. Con cuidado. ¡No! Ah, genial. ¿Sigues vivo? Eso creo. ¿Puedes trepar? Claro. Dame un segundo. Apresúrate. No nos queda mucho tiempo. Vale, por aquí. No puedo. No llega. Tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes en el taller de aquella chica? Inhibidores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Tu clave de acceso del SAI es una herramienta de encriptado extremadamente sofisticada que puede abrir puertas y cofres especiales con el logotipo del SAI. También se pueden usar para mostrar los contenedores de inhibidores ocultos. La clave del SAI se activa automáticamente cuando te acercas a un contenedor de inhibidores e indica la distancia hasta su ubicación. Cuando te acercas a un contenedor de inhibidores ocultos, mantén pulsado Q para usar tu sentido de supervivencia y destacar su ubicación. Vale, pero... Ah, mira, lo tengo ahí. Es automático. No te muevas, no puedes lidiar con él. Ya lo sé. Es tuerte, cabrón. Se ha alargado. Intenta dar un rodeo para evitarlo. Por ahí tendré que ir. Cerrada desde dentro. Tengo que dar la vuelta. Así que tendré que ir por aquí. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Vale, los he despertado. Qué rollo. Qué mal. ¿Y ahora qué? Me dan. A ver. Vale, la helia. Solo queda una forma de salir de aquí a base de tortazo. No te muevas, sí. No te muevas. No te muevas. Lo que te muevas. No, me la collectaba. Bueno, ahora podría irme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras me queden armas, me da igual. El problema es si me quedo sin armas. A ver, ¿cuántas me quedan? ¿Sólo estas dos? No, no, yo tenía más. No, solo me quedan estas dos. Las otras dos las dejé en la bolsa, es verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Ahí no? Por aquí tampoco. Esta dice que está cerrada desde dentro. Tiene que haber una manera. A ver. Algún conducto de ventilación o algo así. O por ahí quitando esto se puede quitar, ¿no? Aiden, corre. Si ese infectado te encuentra, estás muerto. Vale, seguro que por aquí no, ¿eh? Vale. Esa puerta se abre desde aquí. Aquí veo... No, no, no. No, no, no. Es una puerta. Ah, no lo había visto. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Cerrada. ¡Adi! ¡Adi, Aiden va, Aiden! ¡Rápido! Por aquí se va a la cocina Nos comeremos todo el helado que nos escondieron Tengo miedo, Mia ¡Eh! ¡Yo también! Además, así que no seas cobarde, Aidi ¿Y si el médico nos ve? No lo hará Además, también tendría que atraparnos ¡Vamos! ¡No te eches atrás! ¡No seas gallina, Aidi! Esto es lo que estoy buscando, ¿no? ¡Sí! Los inhibidores son la única forma de aumentar la resistencia y la salud máxima Es importante aumentar dichos atributos ya que son imprescindibles para desbloquear ciertas habilidades Son necesarios 3 inhibidores por cada mejora Si los consigues, ve al menú de habilidades para mejorar tus estadísticas Puedes encontrar inhibidores en las cajas del SAI Que están escondidas en la zona de cuarentena del SAI y anomalía del SAI También se pueden encontrar cajas si te apartas de los caminos transitados Vale, tengo inhibidores Aquí está Aplicamos resistencia y salud La inmunidad te permite permanecer más tiempo en la oscuridad La inmunidad aumenta automáticamente cada vez que sube de nivel tu resistencia o salud Vale, ya veo ¿Qué pasa? Conseguí el inhibidor Genial, vuelve al ascensor ¡Qué espero! Vale, acabo de ver Esto Pantalón de bombacho de camuflaje Pantalones únicos Pantalones únicos Que tengo la resistencia suficiente para llegar ¡Hack on! Corre, he encontrado los marcadores Ahí, eso no se puede coger A ver Ahí Cigarrillos para vender Supongo Larguémonos, Aiden Has tardado bastante ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado Buena Lamento esto Esto De parte de todas las putas, bandidos e idiotas Te nombro ciudadano de Pilledor ¿Estás a la luz? ¿Y el inhibidor para qué sirve? ¿Y el inhibidor para qué sirve? ¿Estás a punto de cambiar? ¿Lo ves? Te dije que eran los hijos de puta rapidísimos. ¡Aconseñame! Ha faltado poco. ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? No quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? Luego. ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Aún no lo sé. No lo he pensado. Qué raro. Ya habrá tiempo. Cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro. ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados. Y la gente no quiere vecinos. ¿Qué? Que le den a la gente. Te ayudaré con ello. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Vale, vamos a decirle que sí. Vale. Hagámoslo. Genial. Trato hecho. No lo lamentarás, Aiden. Espero que fiarme de este. En cuanto a tu meta... No sea un error. La situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al Ojo de Pez, hay que ser listos. Pero sé cuando hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. Vale. A ver si ahora mismo... Mira. Más setas. Estas setas son de la primera parte también. A ver si podemos seguir explorando. Empezar. Seguir no. Empezar a explorar el mundo. Que me interesa mucho. Vale. Parece que tenemos diferentes zonas. Bueno. Tenemos que hablar con Hakon. Aquí está. Ten. Necesitarás esto. Te hecha un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Piledor. Usa los prismáticos para localizar un polino. Usa los prismáticos para localizar un polino. Los prismáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes, identificar enemigos y oportunidades ambientales. Lesiona B para utilizarlo. Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla. Se hará más pequeño a medida que se acerque a una ubicación pendiente de descubrimiento. Las ubicaciones descubiertas con los prismáticos se añaden automáticamente al mapa. A ver. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. ¿Ves la iglesia? Pues no. Bueno, ahí hay otro molino, ¿no? Molino principal de Old Piledor. En este dice simplemente... Ah, molino en liso. Cada molino tiene un nombre. Ahí estará la iglesia. Pazar. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí. ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. Accede al mercader, el maestro artesano y una zona segura. Confill, Trinidad, Horsu. Y no me puedo mover porque antes me podía mover y ahora no. Ah, vale. Ha desbloqueado el nivel de aumento del mundo abierto en el mapa. Bien, por fin tenemos un mundo abierto. Cuatro zonas. Ah, no, aquí hay más. El centro, el muelle. Vale, esto será la zona que quiero ir. Que está conectada por el túnel. Que no puedo pasar todavía. Que no puedo pasar todavía. No puedo pasar todavía con la granja. No puedo pasar todavía. Hasta allá de acá. Cuatro con la granja. El ministro artesano lavar.